Tiro, listo Atención Pero ya empezamos, la concha de la lora Finalizado, descargue, presente, se llama, está vacía, libre de corredera, martillo, funda Campo libre, su tiempo, 36.98 Tiro, listo Atención Atención Si finalizo, descargue, presente, se llama, está vacía, libre de corredera, martillo, funda Campo libre, su tiempo, 30.43 30.43 Tiro, listo Atención 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 35.99 Perfecto Cargue y prepare, perdóname Estaba con otra cosa en la cabeza No me desconcentré No me desconcentré ¿Está listo? Tiro, ¿listo? ¡Atención! 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 Descargue, presente, silencio, libre, conmigo, confunda Campo libre, su tiempo 26.78 Dice que se confunde entre 20 Tiro, ¿listo? Atención 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 Usted puede Usted puede apretar Menos más que el último atal ¡Prepare, señor! ¡Tiro, listo! ¡Atención! ¡Prepare, señor! ¡Prepare, que no vamos! ¡Vamos, que no vamos! Tengo hambre, yo también No, gracias Casi te pego, tío Pensé que había hecho todo doble ¡Papá! ¡Papá! ¿Lo apretaste? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡No! ¡Suscríbete al canal!